Chile ahora toma la pelota, Valdés, suelta para Arturo Vidal, Vidal con el esférico nuevamente para Valdés, Valdés y la bocha va a Chile, Valdés se frenó en tres cuartos de cancha, zona central, con la zurda viene entregando la pelota para la ubicación de Vidal, corría Vidal, la perdía, le va quitando notable Villa Santi, la está sacando para Paraguay, un balón que va recuperando Valdés, que se manda sobre la izquierda, se viene Chile, arranca Valdés que tira la diagonal por bajo para la ubicación de Alexis, rebotó, le quedó Arturo, Arturo le va a dar, Arturo le va a dar, Arturo tiró y el golero, buena respuesta de Anthony Silva, que hace una de volei para tirarla al corner, 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 tiro de esquina de Chile. Impresionante el remate que saca Arturo Vidal, dos recepciones para rematar de pierna derecha, tomó mucha altura y bajó estrepitosamente la pelota, estuvo atento el arquero, sigue sin dar en la tecla el equipo de Chile. Diez minutos, llevamos, diez del segundo tiempo va a venir el centro hacia el área, le va a pegar Alexis al primer palo Arturo, sobre el segundo Brereton, el centro hacia el área, César, ¡Rol! ¡Gol! 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 ¡Gol de Chile! ¡Alexis! ¡Alexis! ¡Se cerró! El centro vino de la zurda con derecha, la pelota se cerró, floja respuesta del golero Anthony Silva, cuando le pegó Alexis a esa pelota, buscaba Brereton, buscaba Arturo, creo que ninguno la llegó a tocar, ni Arturo ni el jugador paraguayo, y literalmente Anthony Silva, el golero paraguayo, es el que se la manda su propio arco. La pelota rebotó en la pierna zurda de Silva, y se concreta el tanto de apertura, a los once minutos del segundo tiempo, de una forma insólita, de un blooper que va a recorrer las cadenas internacionales, la floja respuesta de Silva, en contra de Silva, después del centro Alexis, gana la visita, sorprende Chile en Paraguay, ¡1 a 0! No lo puede creer, Anthony Silva, una pelota que era totalmente del arquero, el centro de Alexis vino con mucha rosca, pero a media altura, bastante fácil para el arquero, más allá de que atropellaba a Arturo Vidal, que no pudo conectar con la pelota, se le mete entre las piernas al arquero, un gol de Chile que no lo estaba mereciendo. ¡Gol! ¡Lazo! ¡De Cololó! ¡Sport! ¡Ocho noventa!